Muy buenas tardes, les saludan Jorge Ramos y Gloria Echeverry. Un día como hoy, el área triesta tragedia que enluta a una comunidad de Nueva York. Cuatro miembros de una familia dominicana. Activistas y defensores de los inmigrantes protagonizaron un acto de desobediencia civil para exigir la inmediata aprobación de una reforma. Liz González nos cuenta. Y otro escándalo que tiene que ver con las Kardashian, el exastro del fútbol. Y esta noche a las 11 tendremos más cobertura. En el noticiero Telemundo Nueva York, en el noticiero Nacional Telemundo, la nueva ley de salud sigue al centro de la polémica. Surgen problemas incluso para quienes tenían seguro médico. Nos vemos a las 11, que Dios los bendiga. Hasta entonces, los esperamos.